Música Música ¡No va, no va, no va, no va, no va, no va, no va! Como está ahora, estamos en la mesa de la mesa con seis puntos y dos goles. Todavía tenemos un juego en el domingo, jugamos en el gol. Así que ahora estamos concentrando más en ese juego.